Ven que te necesito, te necesito, te necesito, no quiero que tú te vayas, no quiero sentirme solo en la cama, te quiero ser el amor, quiero sentirme dentro de tu corazón, y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere decir, ven que te necesito, te necesito Aquí está presente, la que marca, la militeca, que marca la diferencia, la bachaquera Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres, que ahora sí se acabó ¿Por qué no le cuentas tan bien tus gritos de placer, cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo enfrente de otros, si a solas conmigo, no eres de amor? ¿Será que te gusto, pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara, dímelo de frente, dímelo que sientes, no me engañes más Mírame a la cara, dímelo que sientes, de una vez por todas, dime la verdad ¿Será que te gusto, pero no me quieres? Dímelo Dímelo ¿Será que te gusto, pero no me quieres? Dímelo Producción es Richard Coa Ven amigo, tenemos que hablar Y perdona, sé que esto te tolerará Lo he ocultado tanto tiempo Lo he callado tantas veces Pero hoy, no puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo, ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya, ella es solo la rutina, un café Una noche de pasión Mientras en la tuya, ella es solo una estrella Star Music DJ César, la demencia en espectáculo Ve cómo te va Quiere feliz Yo estoy muy bien También veo que tú también, si lo amas a él, es normal, quieres serle fiel, esa es tu voluntad. Pero quiero que me escuches un instante, y que hagamos un pacto entre tú y yo, que gastemos el fuego que nos queda, de aquel amor que no se consumió. Jamás te puedo perdonar, aquí está tu pesadilla. Yo siento hundirme, y me estremezco, si veo caer tus lágrimas, yo me arrepiento, del mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas, y no quisiera ya nunca, volver a jugar tus lágrimas. Lágrimas El dolor profundo de alegrías, lágrimas, la palabra fiel que tú no ocultas, lágrimas, la verdad final que tú no ocultas, lágrimas. Producción es Richard Coa El me ha contado que vive tan solo por verte a ti, tú me has contado que él es tu único amor, él me ha contado orgulloso que siempre te ha sido bien. No te has sentido dichosa hablando de él, él ha sentido en su cuerpo tu calor, tú le has mirado a los ojos pidiendo de amor, él ha llenado de flores tu parrón, tú le has besado las manos con tanto amor. El dolor Isabel, estoy pensando en ti, me cansé de ser testigo fiel, yo también me enamoré de ti, Isabel, quiero decirte adiós. The Music, DJ, la página oficial de los Mixers. El dolor 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 Haz tu amor, amaja, que busca la flor, ven dame tu amor ¿Qué voy a hacer al despertar cada mañana? Si no estás tú, no sé vivir, soy un don grada Siento tu voz, tu piel amor, que me dejaba A ver el corazón, que nada vendrá La guachatea, mirá Que no juega carrito Al mando de esta pequeña maquinaria DJ César, la demencia en espectáculo Star Music The Music DJ The Music DJ Así la razón Quiero volver contigo Estoy confundido Ando sin rumbo, si no tengo tu calor Te engañé, te duro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito más de ti Así se mezcla salsa Para ser criticado por la inepta competencia Mírame Mírame, no sé qué más te puedo ofrecer Te he dado más de lo que podía darte Te he dado todo mi amor Amor Tanto amor Que te di, no supiste valorizarlo Y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Tú jugaste Tú jugaste con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida Destruiste mi vida y sin razón Tanto amor Tanto amor Tanto amor Tanto amor No me importa No me importa que ya no me escribas Que ya no me llames Pero entiéndeme Te quiero hablarte Pero atiéndeme Quiero escucharte A veces pienso que tú inventaste toda esa historia Para alejarte de mí de una vez por todas Pero entiéndeme Pero entiéndeme Me quiero hablarte Pero entiéndeme Quiero explicarte Que no fue mi culpa ni mi error Pero te vine a pedir perdón Perdóname, perdóname Si te he fallado Te pido perdón Te pido perdón Producción Esa tarde cuando yo te conocí En tus ojos supe que eras para mí Que sería Que sería solo una cuestión de tiempo Para conquistar tu amor y ser tu dueño Y me fui Y me fui tras que esa sombra De tu piel Dando vueltas en tu rumbo sin saber La manera de hacer La manera de hacer frente a esta ilusión Te ha robado Te ha robado ya mi calma Y mi razón Sé que hay Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una atracción Algo especial Te has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dice esa sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre Falsa de la buena He vuelto me dices tan fácil Simplemente vuelves a buscarme Porque esperas hallarme Nuevamente a tu alcance Sin reclamos y sin condiciones Solo cuenta lo que de mi quieres Y muy poco lo que de ti espero Para hacerte sincero Tu regreso no es bueno Hace rato te has venido a menos Como puedes regresar Como si nada Has olvidado pronto Lo mucho que te esperé Y nada Y nada De tanto estar sin ti Se me olvidó querer Y nada Y nada Soy lo que has hecho de mí No me vas a convencer Y si no puedo negar Lo mucho que te amé Siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor Pero entiende que no puedo corresponder A ese amor A ese amor que todavía Ya no hay nada que pueda ofrecerle de mi Porque en nada quedó Y ahora tan solo soy lo que has hecho de mi La La Que no juega carrito Sé Que entre tú y yo No puede haber más que amistad No es nada fácil de admitirlo Pero es la verdad Estás tan dentro de mi vida Eres al género Eres prohibida para mí Eres prohibida para mí Yo No lo esperaba No sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrá ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti Amor Déjame ser Tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Y seré tu amigo Búscame Búscame Y estaré contigo Si te derrumba alguna vez La soledad y el hastío Piensa en mí Soy tu mejor amigo Yo No lo esperaba No sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado Así es el amor Ya que jamás podrá ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti Amor Amor Déjame ser Tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Háblame Y seré tu amigo Búscame Búscame Por favor Por favor y con cariño Déjame ser Tu mejor amigo Yo dejaré Yo dejaré todo por ti Estar contigo es mi anhelo Déjame ser Tu mejor amigo Pienso Piensa que hoy, mañana y siempre Yo seré tu mejor amigo Al mando Al mando de esta pequeña maquinaria DJ Cesar Estar contigo Estar contigo es mi sueño Déjame ser Tu mejor amigo Piensa en mí Que yo pienso en ti Porque yo soy tu mejor amigo 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 Déjame ser Tu mejor amigo Yo no hablo Yo no hablo Por hablar Si soy tu amigo Tu amigo de verdad Déjame ser Tu mejor amigo Si te derrumba alguna vez La soledad Piensa en mí Soy tu mejor amigo The Music DJ La página oficial de los Mixers